Los comedores comunitarios no se cierran, se transforman. No van a parar, nosotros no hemos parado durante la pandemia, lo que hemos hecho es una transformación acoplándonos al COVID-19. Si mejor, cuando uno llega los alimentos para las casas, y de todas maneras, si no se lo come más tranquilo, y no estar esperando rápido que se ocupe en una mesa para uno sentarse. Aquí cuidamos los protocolos de bioseguridad, desde el ingreso de los participantes, hasta que ellos se retiran del comedor. El servicio es rápido para llevarlo a la casa, más rápido, para no contagiarnos acá en el comedor. Los almuerzos me parecen muy bien, porque uno mismo lava sus vasijas, uno mismo tapa el almuerzo, entonces la higiene va por uno mismo, y eso es muy importante. El servicio para mí aquí ha sido muy bueno, y gracias a esa ayuda, nosotros podemos asistir, porque somos los dos solos con mi mujer. Ninguna persona, ni ningún beneficiario se va a afectar. Al contrario, esta modalidad nos va a permitir ampliar cobertura, sin sacrificar las medidas de bioseguridad que nos exige el sistema de salud. Todo está balanceado, están las verduras, está la proteína, está el jugo, está el postre y está la sopa. Acá en la Secretaría, la razón principal de ser de todos nuestros servicios son nuestros usuarios y participantes. Es por eso que estamos trabajando muy fuertemente para que en los comedores cocinas populares podamos brindar el mejor servicio, con las mejores condiciones de calidad, para que todos estén muy contentos y además protegidos y con su seguridad alimentaria garantizada.